Primera de Pedro 3.9 Si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Y si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, lo que deben hacer es pedirle a Dios que bendiga a esas personas. Tengamos una respuesta amable en nuestra boca, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Controlemos nuestra lengua y los dichos de nuestra boca, porque como digamos, será. Que en medio de discusiones, no digamos palabras de las cuales nos tengamos que arrepentir. Por eso guardemos silencio mejor a veces, para no pecar contra Dios ni contra las personas. Entonces limpiemos nuestra boca y devolvamos por insulto, amor. Siempre. Y bendigamos a todas las personas, a todas las personas. No importa quiénes sean, ni lo que nos hayan hecho. Siempre bendición, bendición, porque entre más bendición, digamos, más bendición recibiremos. Que el Espíritu de Dios traiga la revelación para cada uno de nosotros, y aún más dentro de los hogares, esposo y esposa. Que nuestras palabras no sean insultantes, sino sean palabras de amor y de respeto. Porque en un momento de ira se dicen muchas cosas. Y no profieras nunca la palabra, me divorcio. Eso no es de Dios. Que en tu boca esté la unidad. Por eso mejor guarda silencio en medio de cualquier discusión acalorada. Y espera en el Señor, porque Dios tiene cuidado de ti. Así que bendice. Y cuando te voltees, bendice a tu esposo o a tu esposa. Porque el Señor sabe todas las cosas. Así que permite que la palabra de Dios fluya a través de tu boca. Yo te invito para que oremos. Y quiero hoy orar especialmente por los hogares, por los esposos, para que el Señor traiga armonía y traiga paz sobre tu vida. Y Señor, esta mañana oramos por los matrimonios. Yo quiero orar especialmente, Señor, para que tú quites toda discusión, insulto, maltrato, toda mala palabra que ha salido de las bocas en esta hora. Cortamos toda palabra de maldición que se haya dicho o declarado. Yo declaro los matrimonios en bendición, en unidad, en paz, en armonía. Porque hay que estar de acuerdo para caminar dos juntos. Y te bendigo, bendigo tu esposo o tu esposa. Bendigo tu casa, tu familia, para que se corte todo pleito y conflicto. Y venga la paz de Dios. Porque como digamos será, somos familias de bendición, unidos por el Espíritu Santo de Dios, para bendecir. Te bendigo. Un feliz jueves.